Y no la vemos a Sofía porque está en un evento muy especial. Un estreno. Estamos de estreno. Se estrena Jaque Mate y allí está Sofí, por supuesto, con protagonista. Desde ya. ¿Cómo estás, Sofí? Hola. Hola, Caro. Hola, Luis. Estoy, pero mirá, con este parte de este elenco de lujo, porque bien lo dijeron ustedes, este jueves llega a los cines de todo el país. Me miran expectantes ellos. Llega Jaque Mate. Recordemos, esta película de acción que lo tiene Adrián Suar, que lo tiene a José de México, que lo tiene a Maggie desde España. Así que esta es parte del elenco, pero es una producción internacional que pisa fuerte. ¿Y cómo se preparan ustedes? Muy, muy, muy. Estamos muy contentos. Ya desde anoche que los volví a ver porque ellos estaban filmando. Maggie estaba en España, vos estabas en Londres, José Eduardo de Alves estaba en México. Vinieron, que los trajo Amazon para el estreno internacional de esta película. Muy contentos. Los adoro a ellos y la gente se va a encontrar este jueves en todos los cines, que es muy importante, con una película de acción. Se van a divertir, se van a reír. Y bueno, ¿qué más? ¿Y ustedes cómo los trata la Argentina acá? Bueno, nos trató... A mí me trató muy bien. Creo que a ti también. A mí también. Por eso estamos aquí de vuelta. Exacto. Si no, no, regresamos. No, no, no. No, no. Regresamos con mucho amor, con mucho cariño. Nos trataron muy bonito. Yo me enamoré de todo aquí. Adrián, bueno, fue excelente con nosotros. Nos recomendaba caros sus lugares, pero muy buenos. Muchas gracias. Sí, igual. Realmente fue una experiencia que estoy deseando repetir. Entonces, como... Quiero que la gente vaya a ver Jaquemate y que estemos aquí en un año rodando la segunda. Exacto. Eso es lo que deseo. Ah, la buena idea. Esa es la idea. En Argentina, en Argentina. Y además veo que pegaron buena onda. Ya son casi todos amigos. Benjamadeo, que también es parte de este elenco, me contaba que hasta salieron de fiesta en la noche argentina. ¿Esto es así? ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Bueno, también vemos otras cosas. ¿Por qué están sacando los trapos sucios? Vamos a ver, también hemos ido al teatro. Hemos ido más al teatro que... Hemos ido a bibliotecas también. Sí, por supuesto. Pero sí, también hemos salido. La noche argentina es muy interesante. Muy, muy. Yo he salido un poquito más, ¿no? No más, ok. Bueno, estamos en vivo para Telenoche, te cuento que te estaba viendo todo el mundo, ¿eh? Claro, te van a venir a buscar. ¿Qué programa es? Ya le dije, Telenoche. Es el noticiero más importante de Argentina. Claro, pero bueno, está bien. Los argentinos somos así, así que bienvenido. Es divertirnos, sí, exacto. ¿Qué nos quieren contar de la película que nos pueden adelantar para todos para este jueves que se estrena en toda Argentina? Bueno, es una película, como te decía antes, que la gente se va a encontrar con el típico género de acción que requiere... todos los requisitos que uno espera de la película lo tiene. Y hecho en Argentina, con actores argentinos, con actores internacionales, con el equipo técnico, con la dirección de Jorge Nisco. Y las explosiones. Hace mucho que no lo hacía, la última vez fue en cine, en Comodines. Eso se me viene. 27 años de Comodines, de ese estreno. ¿Qué te pasa a vos? Todavía estoy vivo. Eso es importante. Eso es importante. Y bueno, volvimos a repetir eso. Con la ayuda pasaron 27 años y la tecnología, la manera de hacer acción, cómo se filma, eso mejoró muchísimo. Y la va a ver la gente en el cine. Ver en pantalla grande las explosiones, los tiros, las persecuciones. Genial. Genial. ¿Y a ustedes qué fue lo que más les gusta de sus personajes? Bueno, a mí me gusta que es un mexicano muy neta, como decimos años. ¿No son mexicanos? Sí. ¿No son mexicanos? Sí, sí, sí. Aquí empezaste y contrataste. Y que se divierte, que le gusta el fuego. A mí me encanta el fuego, por ejemplo. Y disfruté muchísimo todo. Entonces es un personaje que tiene humor, que tiene un poquito de comedia y se goza. ¿27 años de qué? De una película que hice como de Inesco. Sí, sí. ¿Hoy te la voy a? 27 años, hace mucho. ¿Mi edad? Sí, sí. Exacto. Y vos, May, ¿qué nos puedes contar de tu personaje? ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me gusta la capacidad que tiene de transformarse y el secreto que esconde. Pero luego, es verdad, como él dice, creo que lo más bonito de los personajes es que a todos le apasiona lo que hacen. Entonces, cuando a alguien le gusta lo que hace, es como que disfrutas viéndolo. Y por eso el espectador va a disfrutar, porque todos los personajes tienen mucha pasión. Y eso sumado a la acción, a la comedia, pues esto es una explosión. Bueno, Adrián, te saco un segundo de la película también. Este fin de semana estuviste en lo de Milta, en este regreso tan esperado, en donde también fuiste protagonista, bueno, por tus dichos que hasta hoy el propio Javier Milei te contestó. Dijo que vos defendías a los privilegiados, entre otras cosas. Bueno, generalmente, primero, cuando uno habla, se expone a que le contesten, y es así, es la ley. No, no, pero no es así, yo no defiendo los privilegiados. Si es así, quiero aclararlo. Primero lo dije con todo respeto, se está debatiendo cosas de la cultura. Yo soy un artista popular que defiende la cultura y opino de lo que sé. Y los privilegios, no, estoy hablando del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, todas situaciones que me parece que tienen que quedar. Ahora, con respecto al debate de las cosas que están mal, siempre dije que estaba a favor de mejorar lo que estaba mal. Y seguramente hay cosas que no están bien que hay que mejorarlas. Y en eso sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no se pueda dar un debate sanamente, y dar una opinión. Y también es falso que las cosas solamente se arreglan para un beneficio de pocos. Porque no es así, porque el Fondo Nacional de las Artes es un beneficio para la cultura, para mucha gente que está estudiando. Por eso siento que se malinterpretó, o lo llevaron para decir lo que se quiere decir. Cuando se ponen esos términos, yo quiero que el cine se siga haciendo cine, o la gente coma, y me quedo sin palabras, ¿quién va a querer que la gente no coma? Yo nunca hablé de eso. Y si es así, se entendió así, pido mil disculpas, porque no quise decir eso. Lo que quise decir es lo que dije. Que la cultura no se tiene que vaciar. En todo caso, se tiene que mejorar. Y el debate necesita reflexión. Y es un país donde el disenso hay que tolerarlo. Tenemos que ser personas, tenemos que ser adultos en ese tipo de cosas. Bueno, te agradezco. Y felicitaciones por este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de volver a la acción, de volver a los tiros. Más allá de los tiros que me tiraron ayer. Muchas gracias. Hasta luego.